¿Cómo están? Yo soy Jonathan David Quelal. Yo soy Duván Felipe Embajóa Quelal. Y yo soy Dargonetín Embajóa Quelal. Bueno amigos, el día de hoy les quiero compartir un poco de lo que hacemos en nuestro diario vivir. Así que amigos, si no estás suscrito, vete a suscribir, dale like. Y necesitamos intentar a que ustedes vayan viendo nuestros videos para que nos ayuden harto. Así que primero que todo vamos a ir a darles de comer a las gallinas que se lo hacen los dos gemelos. Y después yo sé ir a lavar las marroneras y también les vamos a mostrar eso. Así que nos van a acompañar y vamos a darles de comer a las gallinas. Miren aquí tienen las gallinas así que... Ahí como miren hay paja y las tenemos son como nueve faltan. Allá está el gallo. No sé si lo... Y acá tienen otros que son kikirikis. Kikirikis, no sé si ustedes los pueden observar. Son muy corrientes. Ya voy a comer a las gallinas. Ahorita hay que invierno y no se juega con el agua para darles agüita porque van a estar con C. Yo vengo con el agua para darles de comer a mis gallinas. Para darles de tomar a nuestras gallinas. Ya miran amigos, ya están aquí Santiago colocándoles el agua. Ahí está. Ahí se le volteó la olla. Están con C. Los pollos. Ahora sí vamos a ir a lo que sería ir a ver lo de los marranos. La cual me toca a mí y vamos. Así que vamos, vamos, vamos. Siga Santiago, ¿te puedes salir? Ahí tienen una puerta también para salir y entrar. Así que vamos. Aquí íbamos a sembrar unas matas, pero las dejamos en el sol, se murieron. Ahora mi madre nos va a comprar otras semillas más para sembrar más. Aquí estábamos trabajando, pero Santiago dejó las semillas en el sol y se secaron. Ahora vamos a traer otras y ya vamos a mostrarles. Estamos aquí sembrando las joyas para comernos después. Con el exciércoles de cerdo estamos echándole aquí, mírenlo, aquí, esto. En el otro anterior sembramos otras, pero como nuestros pollos andaban molestos y molestos, se las comieron. Y entonces tocó una jaula y demás después les vamos a mostrar cómo la hicimos. Aquí tenemos nuestras norticas, a las picas que nos regalaron. Bueno, tenemos nuestras norticas. No hay patensed. Gracias. Gracias. Aquí están los marronitos lechones, ya están un poco ya listos para enchapetar y ya les falta muy poco, así que vamos, el proceso del lavado ya lo hice, todas estas marroneras ya estuvieron. Espero que les haya gustado, este video lo hicimos porque estábamos haciendo eso, porque nos dejaron que hagamos y todos los días más o menos hacemos esto, en veces lo hacemos mamá y bueno entonces muchas gracias por ver este video, no olvides suscribirte, dejar ese like y nos vemos en otro video. Chao.